Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, este es el Balance Operacional de la Semana. En operaciones realizadas en la vereda Mamaconde de Balboa, Cauca, Tropas, efectúan la captura de dos presuntos integrantes del GAO residual Jaime Martínez, la muerte en desarrollo de operaciones militares de seis personas y la incautación de nueve armas de fuego y 3.975 unidades de munición. Mientras tanto, en operaciones militares conjuntas con la Fuerza Aérea Colombiana y coordinadas con la Policía Nacional, tropas ubican en la vereda La Mina de Jambaló, Cauca, diez artefactos explosivos acondicionados con material explosivo y metralla perteneciente al GAO residual estructurada Goberto Ramos. Por otra parte, en desarrollo de operaciones militares adelantadas en la vereda Apiay de Villavicencio, Meta, tropas ubicaron un vehículo tipo NPR adecuado con explosivos improvisados, morteros, hechizos y granadas de 81 milímetros, automotor ubicado en este sector por presuntos integrantes del GAO residual Estado Mayor Central. Y también en la vereda Caño Salas de Arauquita, Arauca, se logra la ubicación y destrucción controlada de 13 artefactos explosivos pertenecientes al ELN Frente de Guerra Oriental. Y también reportamos que en combate de encuentro con presuntos integrantes del Clan del Golfo, subestructura Erlín Pino Duarte, registrados en la vereda La Estrella de Santa Rosa Sur de Bolívar, se logra la incautación de 1.429 unidades de munición de diferente calibre. Y para finalizar, en operaciones militares adelantadas en la vereda Quebrada Onda de Santiago de Cali, Valle del Cauca, unidades ubican y destruyan de forma controlada nueve artefactos explosivos que pertenecerían al GAO residual Estructura Jaime Martínez. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.